hola gente fernando haciendo otro vídeo corto para el canal de supervivencia moderna me quería sacar de encima algo que escuché mejor dicho leí en clarín sobre las máscaras y barbijos egoístas cuáles son los que serían según estos iluminados de la cultura y la ciencia las máscaras y barbijos egoístas los que tienen válvulas son los los que son egoístas porque es egoísta en teoría tener esto bueno porque cuando vos inhalas el aire que estás inhalando está siendo filtrado y cuando vos exhalas ese aire no es filtrado por el material del barbijo y sale directamente por esta válvula entonces si vos estás enfermo con coronavirus que ahora te reconocen que se contagia también a través de vapores no solamente una gota enorme que cae al medio metro ese tipo de cosas sino que queda suspendido en el aire esto es egoísta porque vos estarías contagiando a todos los demás a ver por dónde empiezo el grado de estupidez y de idiotez mental para plantear este tipo de cuestiones a mí me enferma la verdad y esto viene de otro iluminado de la ciencia y de la comunicación que es Fernando Simón que no es ministro de salud de España no sé ni ya ni qué carajo es pero bueno el señor este encargado de la pandemia en España es el que se le ocurrió esta idea de tildar de egoísta con este mensaje zurdo desagradable que tiene de tildar de egoísta las máscaras y barbijos que tengan una válvula cómo podemos empezar cualquier máscara de gas cualquier barbijo más o menos decente va a tener una válvula porque es la manera en la cual filtra el aire que estás inhalando y en el momento de exhalarlo sale con la mayor facilidad posible lo tenés acá en este tipo de barbijo lo tenés acá en este tipo de máscara o semi máscara mejor dicho donde vos inhalas pasa por los filtros exhalas sale directamente por la válvula sí y lo tenés en una máscara de gas propiamente dicha como esta ya grado militar donde vos inhalas pasa por los filtros cuando exhalas tiene un sistema acá una válvula que sale directamente esta idea de que vos por usar el mejor material disponible para protegerte está siendo egoísta me saca la verdad que me enferma escuchar a estos zurdos asquerosos decir este tipo de idioteces engañar a la gente confundir a la gente y decirle que lo que tienen que usar es esta porquería que para lo que sirve es para nada digamos la verdad lo que sirve la máscara quirúrgica o el barbijo quirúrgico es solamente por como dice nombre por una operación para cuando es un cirujano que te abrió la mitad y está cortándote y está respirando y de golpe empieza a toser o le sale un escupitajo cuando habla con la enfermera que no te caiga en el medio del intestino y te causa una infección galopante y termines muriéndote a las dos horas esa es la idea de el barbijo quirúrgico nada más se lo puedes poner quizás a una persona que está enferma y está contagiando descontroladamente porque escupe bolas de sangre y flema para todos lados y vos le pones esto en un intento desesperado de controlar que enchastre todo con 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 fluidos corporales con con la enfermedad está bien pero la idea de que vos con esto estás teniendo una responsabilidad social superior al tipo que realmente sabe lo que hace y se cuida de verdad es de una idiotez digna de un zurdo nada más el mensaje comunista de no me cuido a mí mismo soy muy alturista cuida a los demás con la porquería que nos sirve no o sea les pido por favor usen un poco el criterio si se ven los vídeos donde se ve un láser una luz fuerte en frente y cuando vos exhalas acá se ve que salen las gotitas y cuando tenés esto puesto estas gotitas no es que no salen lo que está haciendo esto al no tener ningún tipo de sello por ningún lado lo que hace es como si fuera un rociador como si fuera un regador en un jardín donde tira agua para todos lados lo que vos estás haciendo en vez de tener un chorro directo que cae así y para abajo o mejor dicho como uno como esto donde cae directamente para abajo si lo que tenés es algo como si fuera una regadera que sale por acá sale por acá sale por ahí por acá por todos lados sale y vos rocias igual en todo el ambiente con tu exhalación llena de coronavirus y es que estás enfermo esa es la verdad de la milanesa no hay otra es una fantasía completa pensar que vos te pones esto y acá queda mágicamente atrapado todo el coronavirus que vos supuestamente tenés no funciona así es completamente ilógico irracional y no responde a ninguna ley física eso esto no es un dispositivo mágico a los harry potter que me atrapa toda la enfermedad acá con suerte si vos toses o cuando hablas vuela una gota de salida un poco más grande caerá acá y solamente eso de hecho esa gota que queda atrapada acá le caería directamente al piso esa es la menos dañina de todas si cuando yo estoy hablando por ejemplo hago el vídeo de golpe sale una gotita y queda acá cae inmediatamente eso es algo que tenga una persona literalmente chupándome la cara o pegada a esta distancia esa gotita cae al piso eso es lo único que atrapa esto después todo lo demás lo que realmente está contagiando a literalmente todo el mundo si es todo el vapor que sale rociado con una regadera por todos los costados de esta cosa no sirve para proteger a los demás es otra de las grandes mentiras que te dicen no sólo que no sirve para proteger a los demás lo peor de todo no sirve para protegerte a vos que sos el gil que está pensando que hubo y me lo puse y ahora estoy no no te está protegiendo en nada esto lo hablamos un montón de veces ponele que te proteja que un 40 por ciento de partículas que filtra cada vez que inhalas y exhalas cuántas veces inhalas y exhalas cuando estás en un supermercado en una oficina cuántas veces las contas siquiera bueno cada vez que haces eso tiras un dado y tenés 50 y 50 chance de contagiarte o de inhalar el virus no tiene ninguna lógica si vos estás usando esto más vale que estés caminando en un parque o en una calle con poca gente a tu alrededor y nadie cerca si vas a estar en un lugar donde hay gente enferma usa el sentido común y ponete algo que te proteja de verdad esto esto de última lo máximo que te diría esto no como bueno algo realmente tenés que proteger más o menos crea un sello que puede llegar a servir de hecho si vos te fijas en la gente que realmente tiene un cargo un poco más alto médicos de un cargo un poco superior o lo que son los epidemiólogos que están en los lugares donde hay gente enferma no andan con menos de esto de hecho muy rara vez lo vas a ver con algo a la gente de verdad que andan en lugares donde está la epidemia y son personas expertas que están cuidando andan con este tipo de cosa o la versión un poco más civil de eso pero anda con una máscara si no andan con esto porque saben que no te sirve nada así que gente espero que haya quedado aclarado la gente nueva en el canal que probablemente está con esta confusión esta idea de que ando con la máscara egoísta no lo único de egoísta son ellos que son unos sinvergüenzas y no tienen ningún problema en mentir cuando decían que no había pandemia no tienen ningún problema en decir cuando esto está todo controlado cuando te decían que esto no era más que la gripe cuando decían que el virus era era machista y solamente mataba a los hombres y demás huevadas que se cansaron de decir hasta que se canta que se pudrieron o esta es una pavada más que dicen así que espero que haya gustado el vídeo nos vemos en la próxima tengan todos un muy buen día